Así es, una reunión informativa para informar los últimos acontecimientos públicos que se comentan en la calle, entonces como para que los delegados tengan una idea y sepan qué responder a las preguntas que le pueden hacer los socios. Bueno, creo que salvaron todas las dudas de los delegados. Así es, yo creo que le dimos la oportunidad a todos, hablaron todos, los que quisieron hacer preguntas y que tenían dudas, se han ido, creo, tranquilos, satisfechos por las explicaciones que se les ha dado. Bueno, como de público conocimiento de las redes sociales, los delegados tenían muchas dudas, por lo que se estaba comentando de algunas personas que sin algún fundamento técnico ni administrativo han salido a hablar sin respaldo de eso. Entonces se les dio la información que corresponde, que la cooperativa ha trabajado en base a la ley, que enmarca el ERCEP, el Ente Regulador de Servicios Públicos, la 11 barra 2005, donde establece que la cooperativa ha venido realizando inspecciones en los medidores, generalmente en los trifásicos, en forma aleatoria. Debido a esas inspecciones que ha venido realizando, han saltado algunas anormalidades. El artículo 3.1.3 establece que la cooperativa puede, ante esta situación, ir con un escribano y acompañado de personal policial y llamar al socio, puede o no estar presente y hacer la contratación correspondiente, labrar un acta, entregarle un acta al socio, y él tiene tres días para venir a realizar algún descargo correspondiente. En el caso, la ley establece, y es lo que se va a realizar, cobrarle aquella energía estimativa un año hacia atrás. ¿Retroactiva un año? Retroactiva un año. Eso va a salir en el próximo factura de energía. Se han contratado y se han realizado, por otro lado, el señor presidente ha ido a realizar la denuncia correspondiente sobre los seis medidores que pertenecen a socios, que han tenido alguna anormalidad en algún estado de funcionamiento del mismo. Aquellos que se han encontrado adulterados, la ley prevé que, de acuerdo a esa diferencia de consumo, se le puede cobrar esa diferencia a un año para atrás, no más. Un año para atrás es lo que se establece en la ley. Más no podemos cobrar porque el ente regulador, que es el ERCEP, nos va a sancionar a la cooperativa. ¿Por qué no hay una lista de quiénes han sido? Porque la ley no prevé que la cooperativa pueda informar de aquellos socios que han realizado o no esos trabajos en los medidores, o por ello, por tercero. ¿Por qué? ¿Qué es lo que contempla la ley? Se debe realizar la denuncia correspondiente y la justicia es la encargada de realizar las averiguaciones correspondientes al caso. Y bueno, la justicia sí, una vez que investigue, que hay fraude, dolor, ¿verdad? La justicia informará, será de público conocimiento, quién han sido y o los que han realizado estos trabajos. O sea, la cooperativa no puede decirlo hasta que la justicia no se despida. Exactamente, porque si no, nosotros podemos ser pasibles de algún juicio que vamos a terminar damnificando, sí, ahí a los socios por haber realizado algún acto que no nos corresponde y no tenemos jurisdicción sobre eso. ¿La sindicatura sí es el nexo entre la masa societaria, digamos, y el consejo? Mi labor en este caso ha sido de las notas, porque ha habido notas que me han enviado, el nexo ha sido traerlas a la cooperativa y pasarlas al consejo y que el consejo le da la formalidad que corresponde y la respuesta que corresponde. O sea que han tratado esas inquietudes en el consejo. Exactamente, pero no nos podemos hacer eco, como decíamos recién, no nos podemos hacer eco de redes sociales, de comentarios. Acá es todo por nota, todos los pedidos se hacen por nota, pero tranquilamente también la gente podría acercarse a la cooperativa o a los delegados o a cada consejero y evacuar sus dudas. No comentar gratuitamente ni decir nada por ahí, porque por ahí en el desconocimiento se puede lastimar a alguien gratuitamente. Entonces, por nota a mí me han pedido cosas, entonces yo la paso al consejo y esa es la función que yo cumplo. Gracias. 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 Gracias.